¿Hay algo para la cámara, hombre? Hola. Aquí estamos. Hola, Núria. Que se te reconegue después. Luego la transformación. Núria, esta vez te tengo que traure tú, ¿eh? Te mereces un primer plano, pero bueno. Vamos, se ha chupat cámara. Espera, 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 a ver un detalle, como se lo pones. Joder, ¿eh? Como se lo pone. ¿Posamos un tipo de grosor, no sé qué? Sí, sí, perfecte, Núria. Todo eso me encanta. Collares. No, esta es una muerte erótica. Es la muerte que deseamos todos. Sí, aquí hay un minifal de ahí, de tipo, no sé. Es la muerte que deseamos todos. Vale, y algo gracioso. Espera la posteridad. Mira, yo me considero un anciano de edad avanzada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sube, sube. Bueno, la tengo que organizar a ver si puedo hacer ahí algo. ¿Esta queda el café de Inquisitor? ¿El café de Inquisitor? Sí. Está clavado, ¿eh? Este tío tiene pinta de malo, de verdad. ¿Eh? Vio cómo lo utilizó, me plantó con la... Hostia, qué fuerte. No, 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 no. El próximo asustaré después al vorembro. Vale, abre un poquito. ¿Qué? Hombre, vore que el sucio me trobe en la cámara y uno. Pero tengo mucha gente a hacerse el look, va. Hugo, que te puedes donar la talla. Ahora pues por así. Ahora pues así. Y aquí. ¿Qué profesional? Mira tú. Mira, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estoy. 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 Ya estoy.